el numerólogo de nuestro programa. Ah, porque yo sí, para abierto, yo me lo voy a ir. No, es que me voy a verlo desde acá. Ah, bueno, dale. Me voy a verlo desde acá. Lo ves con perspectiva ahí. Sí, acá lo veo todo. Bueno, y arrancamos con los arianos, primer signo del zodíaco, que van a empezar su lunes así, 58, 19 y 21, 3x2 para ellos, buena salud, buen amor, sin dinero, sin sexo para los arianos, aunque van a viajar, a algún lado se van hoy. Muy bien. Vamos ahora a Tauro, 49, 594. Tauro, bastante bien también, salud, pulgar para arriba, en el amor, luz roja. Va a haber plata y va a haber sexo, según lo que dice el numerólogo para los taurinos, pero no van a viajar. ¿Qué siguen? Siguen Geminianos. Geminianos con estos números, 18, 06, 78, una de cal y una de arena para ellos. Van a tener luz verde en la salud, en el amor, luz roja, en el dinero, luz verde, en el sexo, luz roja, y en los viajes, luz verde. Canceriano, 62, 09, 57. Mirá esta triada, Lagarto, van a estar bien en la salud, bien en el amor, vienen con la plata, con el dinero. Lo demás no importa. Pero no va a haber sexo ni va a haber viajes para cáncer. Salud, dinero y amor. Lo demás va a ir bien. Florcita, atención, 22, 60, 01, Pepe también. Van a tener hoy un día sin salud, según lo que dice el numerólogo. Pero con el amor todo se resucita. Eso es bueno. Dinero, sin. Sexo, bien. Viaje, sin. Bueno, una y una. Una y una. Vamos ahora a Virgo, 75, 43, 59. Bueno, Virgo se puede ir acostando a dormir ya, porque el amor va a tener salud. No va a haber amor hoy, ni dinero, no van a tener sexo, no va a haber viajes. Bueno, un día es feo. Libriano, 02, 61, 77. Muy bien en la salud, en el amor mal. Dinero bien, sexo bien. Sin viajes hoy, Lagarto, para Libra. Mirá vos, mirá vos. No viaja nadie hoy. Scorpianos, 30, 23, 69. Salud, bien. Amor, bien. Dinero, bien. Sin sexo y sin viajes también para Scorpio. Sagitario, 85, 34, 09. Salud y amor, una dupla que no van de la mano, al menos hoy. Sí va a haber plata, sí va a haber sexo, pero sin viajes para Sagitario. Ven, qué más quiero. Siguen las cabras. Capricornio, 68, 17, 44. Bien en la salud, bien en el amor. No va a haber plata, sí va a haber sexo, no va a haber viajes. Tampoco viaja, Capricornio. Acuario, Laghi, vos también te podés ir acostando a dormir. 10, 94 y 55, porque lo único que vas a tener hoy va a ser salud. Sin amor, sin dinero, sin sexo y sin viajes, Lagarto. Ya me voy a mi casa. Y cerramos con los pisianos, 28, 79 y 54. Salud mal, amor bien, dinero mal, sexo bien y viajes mal. Ahí una y una. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludos.